La gente esta molinoca André Yoni Un aplauso Llegando Pasó la vida Nomás recorriendo El mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma Sin dueño A mi no me falta nada Para mi la vida Es un sueño El aplauso fuerte Para Yoni El talento lo trae Vagando Pasó la vida Nomás recorriendo El mundo Si quieren Que se los diga Yo soy un alma Sin dueño A mi no me falta Nada Para mi la vida Es un sueño El aplauso fuerte El aplauso fuerte para Yoni El aplauso fuerte para Yoni El talento lo trae Eso Si, el talento lo trae El aplauso fuerte para Yoni El aplauso grande para Yoni No tende que se los diga El aplauso fuerte para Yoni A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño El aplauso fuerte para Johnny, el talento lo traí en la sangre Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño